¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¡Ah! Ya lo sé, en el podcast de hoy vamos a hablar... Bueno, más que hablar, voy a contestar algunas de las preguntas frecuentes de los estudiantes de español. Estas preguntas, me las han hecho a algunos estudiantes de la Academia de Español Online. Te recuerdo que si eres estudiante de la Academia de Español Online, en tu área de estudiante hay un apartado que dice Preguntas Podcast. Y estos estudiantes me han enviado sus preguntas, ahora vamos a verlas, y me han parecido muy interesantes, porque son preguntas que cualquier estudiante de español puede tener. Alguna, una en especial, me gusta mucho, porque para mí va a ser muy fácil de contestar. Pero hay otras preguntas que son de gramática, y son más difíciles. Entonces yo pienso que estas preguntas pueden ser interesantes para cualquier estudiante que está estudiando español. Bueno, pues creo que no hay nada más que decir. Vamos a contestar a estas preguntas. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta, y en este caso, esta pregunta me la manda Denise. ¿Vale? Denise, que además me ha enviado un dibujo muy bonito sobre el verbo pillar, a ver si me deja compartirlo, porque es algo que ha creado ella, entonces si ella me deja, voy a compartirlo con vosotros. Vamos a ver, Denise me dice... Vicente, tengo una petición para ti. Realmente agradecería que pudieras hablar sobre el verbo TENER en el futuro. ¿Vale? Tengo que decir que el verbo TENER, Denise, se utiliza... Bueno, el futuro, en este caso, da igual que sea del verbo TENER, o de otro verbo, se utiliza igual. ¿Vale? Es decir, utilizamos el futuro cuando expresamos algo, que tenemos la certeza, al 100%, básicamente, de que esa cosa va a ocurrir. Por ejemplo, en 2030, yo tendré 40 años, y tendré hijos. A ver, estoy casi seguro de que tendré hijos, salvo alguna cosa que... algo que no dependa de mí, pero por mi pareja y por mí, yo estoy seguro de que tendremos hijos en 2030. Bueno, pues más cosas que podemos decir el verbo TENER en futuro. Por ejemplo, estamos hablando del futuro. Por ejemplo, el año que viene, el canal de Spanish with Vicente, tendrá más suscriptores. ¿Por qué? ¿Por qué digo TENDRÁ? Pues porque estoy 100% seguro de que el canal va a tener muchos más suscriptores el año que viene. ¡Hombre! Lo normal en Youtube es crecer poquito a poco. Y en este caso, estoy 100% seguro, que si hoy, por ejemplo, somos 56.000, el año que viene, seremos... no sé, voy a decir, 100.000, 200.000, no sé, ojalá. Pero, claro, el año que viene, el canal tendrá muchos más suscriptores. No sé cuántos años tienes, Denise, pero el año que viene, tendrás un año más. Porque es algo que es evidente. Es algo que es más que evidente. Por ejemplo, el año que viene, la Academia de Español Online, será más grande. Y seguramente, tendrá más estudiantes que los que tiene hoy. ¿Vale? La forma de utilizar el verbo TENDR en futuro, es muy parecida a la que puede ser cualquier otro verbo. La conjugación, bueno, pues es un poquito irregular. Este TENER, TENDRE, es irregular. ¿Vale? Añadimos esta raíz, TENDR, T-E-N-D-R, y añadimos la terminación como cualquier otro verbo regular. Tendré, tendrás, con acento, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. ¿Vale? La conjugación sería la misma. ¿Y cuándo lo usamos? Pues lo mismo que cualquier otro tiempo verbal. En este caso, cuando hablamos de hechos que van a ocurrir en el futuro, y tenemos la certeza de que van a ocurrir. Pues claro, en 2030 tendré 40 años, tendré hijos... Pues ¿qué más? No tendré pelo, estoy seguro de que ya en 2030, pues no tendré pelo, es normal. No tengo pelo ahora, pues menos voy a tener en 2030. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta me la ha enviado Jerry, que además, Jerry está en España. Bueno, creo que tu nombre se pronuncia a Jerry, creo que sí, juraría que sí. Bueno, pues en este caso, Jerry me dice ¡Hola Vicente! Te escribo desde Sevilla, donde me quedo este cuatrimestre, en un programa de intercambio. Me haría mucha ilusión, si pudieras explicar qué son y cómo se usan el verbo rayar, bueno, el rayarse es el verbo, por ejemplo, no te rayes, pues si estudias en la universidad, tus amigos españoles te habrán dicho mil veces no te rayes, Jerry. ¿Vale? Y el verbo tirar, lo he escuchado en muchos contextos diferentes. ¿Vale? Jerry, el verbo rayarse te lo voy a explicar, y te va a encantar, pero el verbo tirar, no entiendo exactamente qué contexto. Pero creo que tus amigos españoles, en este caso, cuando utilizan el verbo tirar, quieren decir como ¡Vete! ¡Ve! ¡Venga! ¡Tira! ¡Tira! Es como ¡Venga! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Tira! Respecto al verbo rayarse, este verbo lo uso yo todos los días, con mis amigos, es un verbo que no se usa en contextos formales, se usa un poco en la jerga, pues como me has dicho, que estás estudiando en la universidad, pues en la jerga de los jóvenes, en la gente joven. ¿Vale? La gente más mayor, mis padres, por ejemplo, no utilizan el verbo rayarse. ¿Y qué significa rayarse? Normalmente la frase que se suele construir con este verbo es ¡No te rayes! ¡No te rayes, tío! Básicamente significa, no te preocupes más de la cuenta, no te preocupes más de lo que es, porque en realidad, el problema no es tan grave como parece. ¡No te rayes! ¡No te preocupes tanto! Rayarse, es como una forma de decir, preocuparse en exceso por algo. Por eso, Jerry, cuando tus amigos te digan ¡Jerry, no te rayes, tío! ¡No te rayes! Lo que te están diciendo es que no te preocupes más de la cuenta por esto que ha pasado. Imagina, por ejemplo, que quedas con tus amigos, Jerry, y alguien llegó, o tú llegas tarde, y tus amigos te dicen, ¡Jerry, mira qué hora es! ¡Has llegado tarde! ¡Has llegado 20 minutos tarde! Bueno, en este caso, tú no vas a llegar tarde. Tus amigos españoles van a llegar tarde. Seguramente eso sea así, ¿vale? Y tú le dices a tus amigos, ¡Mirad qué hora es! ¡Han pasado 15 minutos! Y llegáis tarde, llevo aquí esperando 15 minutos... Pues tus amigos te van a decir, ¡Jerry, no te rayes, tío! Si aquí en España, todo el mundo llega tarde. ¡No te rayes! No te preocupes más de la cuenta. La siguiente pregunta nos la manda a Daniel, creo que he dicho bien tu nombre, sí. Bueno, Daniel, o Daniel... Daniel nos pregunta, Vicente, ¿puedes ayudarme con el uso de TENER QUE? Creo que ya lo entiendo. De VERDE y DE VERDE. ¡Vale! Daniel, tengo un vídeo, te voy a dejar el link en la descripción, para que puedas acceder al vídeo. Pero te lo voy a explicar muy rápido, ¿vale? Aparte, en la Academia de Español, creo que esta pregunta me la haces porque estás haciendo el curso, ahora mismo, de TENER QUE y DE VERDE. ¿Vale? Pero te lo voy a explicar muy rápido, para que lo entiendas. Cuando utilizamos TENER QUE, es porque estamos hablando de una obligación que tú tienes que hacer, de algo que realmente tienes que hacer. Pues yo, por ejemplo, cuando llegue a casa esta noche, tengo que hacer una colada, porque no tengo ropa limpia. Tengo que hacer la colada. Tengo que poner una colada. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que hacer. Es que si no lo hago, no tengo ropa limpia, para vestirme mañana. Tengo que poner una colada. Y por supuesto, pues tengo que preparar la cena, porque es que no me queda otra, no tengo otra opción. Respecto a DEBER junto con el infinitivo, por ejemplo, mañana debo trabajar 8 horas, estamos hablando de una obligación. ¿Vale? También está muy relacionado con TENER QUE. DEBER sin la preposición DE. ¿Vale? DEBER junto con un verbo en infinitivo, lo que está expresando es una obligación. Pues mira, debo grabar este podcast antes del domingo. Y debe estar todo terminado antes del domingo a las 5. Tengo que... Debo editar el vídeo, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que TENER QUE es mucho más común, y más frecuente. Deber, más el infinitivo, lo que está hablando es de un deber, de algo que tú tienes que hacer. Una forma de decir, es una obligación. Y por último, DEBER DE, con la preposición DE, en este caso, no es una obligación. En este caso, lo que estamos expresando, es como una especie de hipótesis que estamos haciendo. Imagina que yo, por ejemplo, ahora cojo el teléfono móvil, llamo a mi amigo, y mi amigo no contesta al teléfono. Pues yo puedo decir, vaya, pues mi amigo debe de estar duchándose, o debe de estar dormido. No sé lo que está haciendo, pero mi forma de hacer una hipótesis, con lo que mi amigo puede que esté haciendo, es utilizando DEBER DE. Debe de estar duchándose. Por eso no me coge el teléfono. O debe de estar dormido. O debe de haberse quedado sin batería. Por eso, no me contesta al teléfono. Muy bien, y vamos a pasar a la última pregunta. En este caso, me la hace Brin, una estudiante de la Academia de Español, a la que le tengo mucho cariño, porque es una estudiante muy avanzada, y siempre me ayuda mucho a corregir muchos errores. Muchas gracias Brin, muchas gracias por todo, por toda tu ayuda. Y nos dice, Brin nos dice, ¿Nos puedes explicar cuando se usa DE, cuando un verbo en infinitivo sigue a un adjetivo? Por ejemplo, se dice, es difícil de explicar, pero se dice, es bueno hacer ejercicio. Claro, hay una regla que podamos tener en mente, me dice Brin. A ver Brin, muy buena pregunta, ¿eh? Desde el punto de vista de un estudiante de español, esta pregunta es magnífica, ¿vale? Me encanta. He estado investigando, he encontrado una página donde encuentras estos adjetivos con la preposición DE. ¿Vale? En la descripción te voy a dejar el link también, pero te lo voy a explicar, por supuesto. Te voy a explicar un breve resumen, ¿vale? Hay algunos adjetivos, como por ejemplo, es fácil, es difícil DE, que se utilizan con esta preposición. Por ejemplo, es difícil de vivir en el interior de España. Para mí es muy difícil de vivir en el interior de España. Cuando por ejemplo, tú dices, es difícil DE, más el infinitivo, estás expresando la dificultad que algo puede expresar. ¿Y por qué decimos, es difícil DE, más un verbo, es difícil DE, por ejemplo, como tú has dicho, es difícil de explicar, o es difícil de entender, por ejemplo? ¿Cuándo utilizamos esto? Pues normalmente lo utilizamos con ciertos adjetivos, como por ejemplo, es difícil DE, es fácil DE, pero no lo utilizamos con otros adjetivos, como tú has dicho, es bueno o es malo, en este caso, es bueno o es malo, no se utilizan con la preposición DE. Te voy a decir más adjetivos que sí que se utilizan con esta preposición DE. En este caso, me he hecho una lista, aquí, por ejemplo, ser acusado de algo. ¿Vale? Ha sido acusado de conducir borracho. Como te digo, son ciertos adjetivos que se utilizan con esta preposición DE. ¿Vale? El link que tienes en la descripción, lo tienes en la descripción del vídeo de YouTube, de la descripción del podcast en Spotify, o también lo tienes en la página web. ¿Vale? En el podcast de preguntas y respuestas, creo que va a ser del número 20, si no me equivoco. Te voy a dejar el link al artículo, para que puedas acceder directamente desde la Academia de Española. Muy bien. Hay otros adjetivos que funcionan con DE, por ejemplo, estar avergonzado DE, por ejemplo. A veces, se siente, o está avergonzado de ser mi hermano. Yo sé que se avergüenza de ser mi hermano, por ejemplo. O también, estar seguro de algo. Estoy seguro de haber cerrado la puerta. O estoy seguro de haber pagado la compra, por ejemplo. Otro adjetivo que también funciona con esta preposición, es SER CAPAZ DE. Pues yo soy capaz de trabajar 20 horas. Yo soy capaz de trabajar un día entero. Pues yo soy capaz de hablar 5 idiomas. Ser capaz DE. ¿Vale? Lo que te quiero decir, es que estos adjetivos van normalmente con esa estructura. ¿Vale? Así que, en el link vas a tener una lista con todos los adjetivos. Hay más preposiciones, pero si pulsas CTRL-F en tu teclado, y escribes DE, vas a ver directamente sólo los que están con la preposición DE. Pero bueno, esta lista ha sido bastante útil. Yo la he utilizado para grabar este podcast, y para contestar a tu pregunta. Espero que estas respuestas que os he dado, hayan sido útiles. Si no, si os ha quedado alguna duda, por favor, desde vuestra área de estudiante, mandadme un mensaje. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bueno, 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 pues esas han sido, o estas, mejor dicho, estas han sido mis respuestas a vuestras preguntas. Quiero que sepas que, si quieres enviarme tus preguntas, y eres estudiante de la Academia de Español, desde tu área de estudiante, arriba, donde pone mi perfil, aparece el apartado, tu área de estudiante, y ahí, pues aparte de acceder a los cursos, a las actividades, a descargarte los PDF de los podcast, tienes un apartado que se llama Preguntas Podcast, desde donde me puedes enviar tu pregunta, para que yo la responda en el podcast. Y bueno, pues seguir enviándome preguntas, yo haré más podcast para contestar a vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo, quiero decirte que muchísimas gracias por las valoraciones de iTunes, de verdad, cada vez que veo una valoración... me pongo súper contento, por vuestros Me Gusta en iVoox, y muchas gracias también por estar ahí, desde Youtube. Muchísimas gracias a todos de corazón, y muchas gracias a todos los estudiantes de español, de la Academia de Español Online, porque gracias a vosotros, todo esto es posible. Sin vosotros, esto no existiría. Simplemente, pues no existiría esta Academia de Español Online, y no podría hacer tantos vídeos como estoy haciendo últimamente. Muchísimas gracias, de corazón, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!